Esto es el audio de la matemática, no somos bandera, esto es el volumen musical. Antes del suceso yo te dije no, y aún así No puse en correr, tú me dijiste no me importa ser, de ti no será placer, y aunque el ambiente no apuntaba bien, te elegiría si relajó, dime que yo estaba saliendo Y me dejó suave, y me encontré, y ahora me esperé mucho, y me quise amar, y me quise amar, y me dejé llevar, y me rompí, morirás esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Y aunque el ambiente no pintaba bien Te elegiría sin reparo Dime qué hice más Y no te volví a ver Dime con quién dormí Esta noche Dime qué hice más Dime con quién dormí Esta noche Dime qué hice más Y no te volví ¿Con quién dormirás Esta noche?